37 Perdón Poloviso ya Estamos de regreso Eh no pues ahora sí Toda la gente bienvenida hoy Eh no pues vamos a Impresionante Poloviso ya Impresionante Sonido fan Impresionante Noventa y siete Porque nosotros no tenemos la culpa De traer el sabor en la sangre Noventa y siete Vamos vamos a dar inicio En esta segunda intervención Vamos a darnos la bienvenida A los fanáticos latinos A mis chamacos de latino Y hermosa Lenisa Gracias por la espera Vámonos Buenas noches Noventa y siete Y bueno Nos pidieron temas comerciales Y lo vamos a hacer Gracias a toda la comisión organizadora Excelente evento Impresionante Omar Rojas Saludos esta noche Organización Organización La palabra Saúl Salta y siete Amigos señores Manita Todo mi soy ya Para salir el talento Caribe Andaremos con las gavias Volaremos con los santos Manita Siempre te sonido ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso es mi pasión Y hasta que Dios lo decida Siempre será De puro corazón Y eso es mi pasión 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 Yo es mi pasión Y eso 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 es mi pasión ¡Siempre será de puro corazón! ¡Siempre, pero siempre! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Esa noche para morritos y musco! ¡El famoso Jesus! ¡El pequeño Dios! ¡El pequeño Dios! ¡Famoso Dios! ¡Y su amada Mari! ¡Siempre, gente! Los tatuajes y los chikis Los rey de los chikis ¡Es lo que es ¡F poverty! ¡Laboratorio verde! ¡Para el bigo negro! ¡Siempre, con la Pantia! ¡En la Pape! ¡Anima! ¡Siempre, próxima! ¡Logando, chikis! ¡Para Lomo Tere récup! ¡Para Zulejus! que están en la pavita con la pavita presionante con un solón, dos o seis historieto mayor siempre presente y siempre con la pavita no me la hicieron para mamachas locas para el 96 y su muchacho con lito banal presionante rupero rupero doy el latino la hermosa delita con sentido pero con el día con lito banal y veces acoralla del río con la vanas de coluna siempre con la pavita impresionante rupero rupero son dos sabores achatita siempre con la pavita y elito pan trabajando y escuchando la pavita ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo para el sonido Wikisam, sonido extranjero y los mecánicos de Simapá, el taller de mío. Haremos un saludo para la familia Banión y toda la banda de la Francisco Sararia que llevarás todo mi corazón y nos da tiempo ahorita con gusto y bueno. Vamos a saludar para Navarrete desde Convitar, Vizcalia, allá en la cabina hasta el famoso Navarrete. Para Dielos Amor Vanesa la banda Chapolfanga, su precioso Matías para Chuchotrendas de Chonaca y el Perón, los Cácaros del Salvador la van a ofrecer. Vamos a saludar al Pinky toda la Pinkymanía a todos los Chocofugosos y vámonos, vámonos porque se nos viene el tiempo encima. Nos piden la de quien te llevarás todo mi amor con placer de voladísima. Vamos a complacer a toda la gente que hoy nos acompaña para que se vayan muy bien bailados, bien gozados, bien disfrutados. Nos piden también la del Paso Mamalón ahorita a ver qué podemos hacer. Estrellita Marija Y mira, y mira si está conmigo si no tienes un amor si apenas te dejaron ponle atención a esta letra. Te llevarás Te llevarás No manches Omarcito en salud Impresionante Omar Rojas Escucha Te llevarás todo mi amor Ponle atención a la letra Mi juventud Y que otra cosa Mi vida entera Dice Esa noche Sonido Pan 97 Esta noche Pan A noventa Y Sino Pan El Padre Y su amor 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 Esa no Más Y Sino Pan Marija Vásquez Debate De los Más Mi chavarrita Hermosa Por el amor Interimada El ritual Y si no Unirá Ponle atención Adiós Y llevarás Todo mi amor Y que más Mi juventud Mi vida entera Y llevarás todo mi amor Para la pechocho Y un santamente bebé Y la aparición de mi vida Y mi ser Amor hermosa mi hija Me lo baila del sabor Dime dónde estás El grubo de mi hija Y llevarás todo mi hija Para mi chula de mi hija Y hermosa mi hija Omar Gino Rey Amor, amor, amor Esa noche Esa noche Para el barrio Tu amor a la sed La cigana del pistón Choco Pumbo Esa noche Y escucha Panía Para ustedes hoy Panía manía San José, mi hija Pony Galicia Mi mamá me dijo Porto Rosario Vas a representar a todo tu barrio Los borros y lujos Y yo me iré creciendo bien El famoso oso Para mis consentidos Para mis consentidos Panáticos latinos Doyen latinos Y su amor, amor, amor Su hermosa 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 Y yo me irá Siempre en golu Mi hija przypado Made su Mi vida entera Para los novios de Pagano Misteriosastros Puedes agotar Para el nombre de Dios Si pares Para los famosos Pugas Se va a quemar la combi Pugas Si pares Mi chamaco Manuel Luisito Medina Rodrigo Santacruz Roddy Santacruz De Bravo De la bella Francia Bienvenidos a Para el avión Y su amor y así Todos los chococococos Se pegó la página Dijo Dijo Y el aloe Para el búh Y su amor a bola Dali 97 Y el aloe Jococococococococode Para el púa Te vas a quemar púa Desde Santa mañana divina Los borros y cruz Para aquí su parte El pequeño pú Siempre con la mano La motivación del Santa Vente El pequeño pú Hasta Puebla Capitán ¡Vamos! ¡Vamos! Dentro de mí Pónme la canción y me dame Desde el grupo de fe Para el pú Y lo pego Siempre con la mano Y lo pego Para el pú Te vas a quemar púa Desde Santa Vente Quítenle eso al pú Tú Me tira a mí Quítenle eso al pú Para quemar la gente Quítenle eso al pú Tú Me tira a mí Mi vida entera Para el sobrino ¿Qué es lo que más? Jalitos de Tarte De hecho Buenas noches Van en noventa y seis Impresionante Para el ingeniero ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? ¿Qué bajamos un poquito? Impresionante Te llevarás todo bien Con todo en amor En la noche Impresionante Omar Rojas Bueno pues Vámonos para Carla y Oscar Y vaya este tema Y esta noche Bueno pues vámonos porque se nos viene el tiempo encima Nos piden el ritmo Mamalón y el tema de Dime dónde estás Dime dónde estás El tema de palabras no Para el chido de Ignacia Cristóbal Bueno pues vámonos rapidísimo Porque así nos dejaron tarde, tarde, tarde Y mañana tenemos unos 15 años Allá en Cholula, Puebla Y no están para saberlo pero son 7 horas De regresar Vamos a saludar a mi gran amiga Elí Pérez, la hija de un caballero Que nos acompaña Y era una amiga de Omarcito Rojas Para elí Pérez, los discos Amistad Saracá ¡Vámonos hoy! Bueno pues hoy nos vamos a complacer a toda la gente que nos acompaña Impresionante Para la familia en la Corea En la banda de la avenida Zumpango Vista noche con Natalia ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 mamalos, vamos a complacerlos, porque nos estamos pasando a retirar, el impresionante Omar Rojas gracias padrino, güero de oro impresionante papate animo señores suavecido vale y el famoso llegó la familia papi y se va con ya se percó la familia manía va del radio toda la banda de esa panza y el meglio la familia no tenga Como siempre, mi cómico padre Rodas, todos los reyes jardineros, desde el Zarco, la familia Térez, allá en Borlano, y si otra cosa está, mi chamato Paca, por eso, conmigo, estábamos. Impresionante, sonido para el noventa y siete. Impresionante, sonido para el noventa y siete, conmigo, estábamos. Impresionante, sonido para el noventa y siete, conmigo, estábamos. Impresionante, sonido para el noventa y siete. 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 Para que esos patios yo ese pequeño Uri, un flope y el famoso oso. ¡Pisoo! ¡Pantia, manía! 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 ¿Pantia, manía? ¡Pantia, manía! 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 Un abrazo impresionante Para mis consentidos Fanáticos latinos Mi hermosa delita Mis compadres Soy el latino Te van a matar, soy el latino Un abrazo impresionante Olvidete con la afania Con sentidos fanáticos latinos Te van a matar, compadre Suavecito Y el famoso Le van a matar, oh mancito Marita está viendo su celular Impresionante Esta noche Para mi colpa de púas Que nos dan colpa Báilale púas Impresionante Baila novena y son Estamos en la recta final Impresionante Marrojas Baila novena y son Un cepillo de un galiba Lleva a tu mano Para toda la banda Prueba corazón Allá en las cincuenta y siete Bienvenido señor Organización de la Santa Cruz Y llegando a nuestros ejes Dijingar Dijingar Lleva a la Santa Cruz Dijingar Y el patro de un pseudor Tres cincuenta 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 Sonido perraco y sonido de lo que está De quince años Todos invitados Impresionante Omar Rojas Ya, 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 nomás era una La una para cada gente Si no me dan así, no pusiste la mía El tema de noches oscuras ¿Cuál? Bueno, pues nos piden las mañanitas Para el señor del Perón Toda la comisión organizadora Vamos a poner un pedacito de las mañanitas Y bueno Una selfie de este lado, sí Ahí está Y que entre los mariachis Impresionante Omar Rojas Hoy pose Día de tu sangre Haremos felicidades A todos ustedes Esta noche Trabajando en honor a nuestro santo patrón del perdón El señor de la Santa Cruz A todos los fieles Les mandamos un abrazo y un saludo muy afectuoso Y bueno Y bueno, pues ya de paso esta noche en el bailecito La cera La verdad que se la estoy pasando súper, súper bien Y bueno, pues nosotros tenemos un par de temas Gracias a toda la comisión organizadora Por la invitación Vamos a mandar un saludo para Mi hija Sarla Ailín Amaya Y el pico allá El huehuetoca Y vamos también para El Chavo Hasta Texas Del negro Hoy con la faria Bienvenidos en esta noche Para la bandera del sonido Mister Flow Y Che Bigote Y mi amiga Y bom, bom, bom Andrea La Perrona Bueno, continuamos Bueno, pues nos estamos pasando a retirar Gracias a toda la gente Por un especial para todos los mayordomos del señor del perdón Y bueno, como siempre No nos resta más que agradecerles a toda la gente Por todas las muestras de cariño Y algo bien importante que siempre decimos y repetimos hasta el cansancio Gracias por todo el apoyo Sin ustedes, mis amigos de Fania en el 97 No sería nada Que Dios nos los bendiga Gracias por estar un ratito con la Fania Gracias por acompañarnos en esta fiesta del señor del perdón De la Santa Cruz Y que tengan, cuando termine todo esto Que tengan un bonito, bonito Yo regreso a casa Se va la Fania, papi Para el Púas Si es el Púas, sí Y aquí tienen los cuetes al Púas Bueno, pues nos pedían las noches oscuras A ver, ponle las noches oscuras Ya voladísimas A ver si es cierto que la van a bailar Y bueno, nos pedían la muñequita fea Y muchos de los temas Ahorita veremos qué podemos hacer Si no ponemos la joya trambesina ¿Cuál? ¿Yulio Scumbia? Las noches oscuras La cumbia de la señal A ver si se puede evitar Menómenos ¡Vámonos, chocos jugosos! ¡Vámonos, chocos jugosos! ¡Vámonos, chocos jugosos! Señores, estamos en la recta final Muchísimas gracias ¡Un impresionante o no! Hoy nos explicamos A todos ¡Un impresionante o no! Unh dot ¡Bienvenidos Mi compañero Puga Saludos a la piscacha Toda la banda chichichichera Y esta noche con la banda Saludos a la piscina Y de esas noches más sesionas Yo soy de una estrella impresionante Omar Rojas Para Jorge Cruz Quiso posible el interior Gracias En la noche Impresionante Omar Rojas Para María Cero mía Lo dicen Con todo el amor Y esta noche con la banda Impresionante Un estúpido Me está matando su compasión Lo siento Yo no encuentro En la silencia Perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna Mi amor Para toda la juventud Necesito de tu luna Mi amor Que hay un reino Dios te da Para toda la juventud De Santa Fe Impresionante Buenas noches Buenos días Buenos días Ha sido todo Impresionante Saludos para Jorge Cruz Ese es mi compadre Que hizo posible Buenas noches Gracias De mis noches Yo sueño Ahorita chocamos Ya nos vamos Año 97 De amor De su Una roja En el interior De mi corazón No arrujas Simplemente impresionante Yo quisiera estar contigo Pues a mí Te lo prometí en la luz Vámonos chococococos Con nuestro brillo Me está matando Su compasión Lo siento mucho Yo no encuentro En la silencia Para el lunes De Santa Fe La paciencia Que nos acompaña Lo puedo hacer con eso Necesito de tu luna Mi amor Que alude mi luchos Verdad Yo no encuentro En la silencia Perdido La paciencia Que puedo hacer con eso Necesito de tu luna Mi amor El famoso José Alguien me vio la pensar No ha visto Es cierto Buenas noches 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 Ha sido todo por hoy Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y a un monumento Suavecito Presionante Amar chococococoso Impresionante Mayar rojas Cuáse Surteo Todo el latino Mi hermosa era En sus sentidos fanáticos latinos Señores, muchísimas gracias a toda la comisión organizadora Gracias por la invitación Espero que se le hayan pasado súper bien Esta fue la presencia de España 97 Señor, me los bendigo Que tengan un bonito, bonito regreso a casa Buenas noches